Homenaje a Cáncervero Esto es un ensayo de allá para allá, ¿oíste? Improvisado Anubis El de los ojos rojos Pero voy a explicar para que me entendáis Nací en mi patria, Venezuela, soy del norte del sur Al lado de Colombia, en medio del Atlántico Azul Donde los mediodías son de 33 grados para arriba Y las mujeres aquí están más buenas que a la comida Donde un carro nuevo cuesta, al menos el sueldo de 10 años Y una casa cuesta, al menos el precio de 100 carros Soy de un país con miles de leyes sin aplicar Con 60 muertos semanal solo en la capital Por ende, muy pocas cosas me sorprenden Me han apuntado en la cara para robarme un par de lentes He visto policía matando gente inocente Y he visto gente no inocente siendo presidente, ¿entiendes? Me gusta el rap desde que tengo como 11 Y no he podido parar desde entonces He escrito un montón de canciones He improvisado hebro en callejones Y he cantado serio a miles de cientos de seguidores Yo les he mostrado hasta a los más conservadores Que el rap puede ser oído por jóvenes y mayores también Que el rap no es solamente violencia como creen Y que a pesar que compartimos, buscamos un bien o un zen Muchos me ven y creen que es cosa de muchacho Que me drogo, que soy un bobo, que soy un borracho Sin saber cuánto trabajo para pagar mi rancho Y que me educo para ser un Don Quijote más que un Sancho Parezco un loco respecto a la mayoría Salgo poco, me gusta más la oscuridad que el día Tengo mal carácter y un par de problemas psicológicos Yo creo en la Biblia y no en razonamiento es lógico Vengo de un barrio donde a veces comía La misma pasta todo el día Con agua a veces ni fría Pero todavía hambre no he pasado Nada me lo han regalado Por eso soy frío como un soldado PPonía más que mi hermano Pero lo han regalado Ah, en cuanto Yo creo que Mál chapen La misma La misma